Música Amigos, buenas noches. Un día más nos encontramos con vosotros. Hoy me acompaña como invitado don Javier Fernández Álvarez. Don Javier, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Todo el mundo está pensando ya, esta noche tenemos caballos, pues esta noche no vamos a hablar de caballos. Esta noche vamos a hablar de la raza caprina granadina. Efectivamente. Y entonces, el otro día, ojeando la prensa, mi éxito de la jornada técnica celebrada en Fuente Baquero. Y veo tu fotografía, inmediatamente te llamo y digo, Javier, cuenta conmigo. El día 5 estoy libre, luego me desplazo a Marchena y charlamo un rato. Y aquí está. Eso te tengo que agradecer. Y además a ti te da igual, tú coges tu coche y lo mismo está aquí, que está allí, da igual. Pero eso es de agradecer. Después dicen, tú tienes tus preferidos. No, yo no tengo preferidos. Yo tengo personas que quieren colaborar con nosotros. Y tú en esta casa, vienes a tu casa, como tú bien sabes, y ahora mismo nos vas informando sobre el mundo de la cabra, que aquí ha habido siempre muchos ganaderos. Ahora ya hay menos porque esto va evolucionando. Pero la primera pregunta, la pregunta del millón, cuando te ven por ahí, esto es cuando sale la tele, yo te pregunto, ¿es rentable criar cabras? Pues bueno, Antonio, esta pregunta es complicada, ¿no? Porque depende mucho del tipo de persona que sea, porque es verdad que ahora mismo es un sector que está muy profesionalizado. Requiere ya de unos conocimientos técnicos importantes, de ser muy cuidadosos en el manejo de los animales, del tema de sanidad aquí, ahora mismo es fundamental, la alimentación. O sea que, bueno, venimos de tener dos o tres años que han sido muy buenos, con unos precios de la leche muy altos, lo cual ha hecho un poco que el ganadero que estaba estos años atrás, pues ha ganado dinero, y además ha hecho un efecto un poco de llamada, y se han incorporado nuevos ganaderos también a este sector, que ahora se han puesto en marcha precisamente las ayudas para la nueva incorporación de jóvenes ganaderos por la Junta de Andalucía, también en otras comunidades autónomas. Y bueno, pues yo lo que espero, que estas personas jóvenes que se incorporan, también, desgraciadamente, por la situación laboral que tenemos en España, pues que lo hagan visitando todo tipo de ganaderías que están funcionando, visitando las asociaciones de criadores de raza pura, que están dotados de técnicos y de conocimientos que les van a ser muy útiles para comenzar su andadura como ganadero. O sea, que como sector, es un sector y una raza que nos permite ahora mismo ser optimistas, pero que depende mucho del trabajo que desea. Claro, es que tú acabas de decir una cosa, hay que estar preparado, o sea, criar, criar cualquiera, pero criar bien es más difícil. Hoy no nos da tiempo a desarrollar, más o menos, vamos a decir a los ganaderos que estamos aquí, que os queremos ayudar, y en otra ocasión, pues ya desarrollamos. Entonces, voy a lo que fue mi llamada, de hecho, el efecto de llamada mío fue la primera jornada de Fuente Baquerón. ¿De qué trataron esas? Además, fueron muy importantes, tuvo diputación representada, vino Manolo Luque, directo general de Feaga, o sea, que tuvisteis una representación bastante buena, ¿no? Sí, la verdad es que, Antonio, pues bueno, como sabes, yo me he incorporado hace tan solo hace unos meses como secretario ejecutivo de Capri Gran, de la raza murciano-granadina, con sede en Fuente Baquero. Comentarle también, porque los telespectadores conozcan un poco el organigrama de trabajo de la raza, hay constituidas dos asociaciones, una que es Capri Gran, en Fuente Baquero, y otra que es Acrimur, en Jumilla, Murcia, y desde el año 2010, se constituyó como federación, Murci Gran, la Federación Española de Asociaciones de Raza Murciano-Granadina, que es como estamos constituidos a nivel nacional, y con esta federación, el Ministerio nos tiene reconocidos y nos tiene encomendado la gestión del libro genealógico y el programa de mejora, a través de esta federación y de este trabajo conjunto de estas dos asociaciones. Entonces, pues bueno, desde Granada entendimos que era necesario, hemos puesto en marcha una aplicación, un software, con una PDA que te presento, en la cual, pues, el ganadero recoge todos los datos relevantes de su ganadería, como son altas de nacimiento de productos, son bajas por muerte, son ventas, son lotes de cubriciones, tiene también el estado de su ganadería a nivel productivo, entonces, le permite tener una recogida de información óptima y comunicación con la asociación, con la base de datos central, y nosotros, pues, le devolvemos esta actualización de datos comunicándonos a través de esta PDA, con lo cual el ganadero, pues, puede tener al día su ganadería y puede conocer, además, pues, cuáles son sus mejores animales evaluados genéticamente, de cuáles tiene que dejar descendencia y de cuáles no, es decir, es una herramienta que le permite tener unos indicadores, que es de lo que hablamos en esta jornada, para poder optimizar la gestión de su granja. Vamos, que esto, cualquiera que lo vea, es que, enseñarlo a cámara, y busca cualquier dato, porque ahí está su lector de microchip, o sea, es que eso es completo. Sí, esto, la verdad es que, gracias al buen trabajo que se tuvo por el anterior secretario ejecutivo, Javier Pleguezuelos, con la persona que gestiona todo tipo de aplicaciones a través de Cabra Andalucía, que es una federación de todas las asociaciones, se ha hecho este trabajo conjunto, y, bueno, pues, se encargó incluso el dispositivo, había que estudiar cuál era el más apropiado y de qué tenía que venir equipado, este viene equipado con un lector de microchip, con un lector de código de barra, con cámara de foto, y no deja de ser una PDA, que puede utilizarse incluso como un móvil. ¿Qué nos permite esto? Pues, dar de alta animales por nacimiento, entonces, uno, identificándola a su madre, pues puede conocer ya si es interesante quedarse con su descendencia o no, puede, como digo, dar de baja animales, comunicar un traslado o venta de animales por la guía, porque tiene un lector de código de barra de la guía, entonces, bueno... ¿El fallecimiento de animales también? Todo, comunica con la OCA, por a través de correo electrónico, pues cuando ha fallecido un animal, y si tiene que decir que este señor está en scrap, una enfermedad que está controlada y que es voluntario, pues comunicar si ese animal tiene algún tipo de anomalía. Es decir, que al final esto surge, Antonio, por la necesidad que teníamos, o que entendíamos que tenía la asociación y los ganaderos, de tener actualizado sus datos, de comunicarse con la asociación de manera cómoda y económica, y por facilitar la vida también parte del ganadero, ¿no? A ver, yo siempre he dicho que quien se dedique a criar cabras las tiene que conocer muy bien, pero claro, con eso tengo una facilidad inmensa, y no tengo que ser informático. Claro, esto al final es un móvil, igual que uno, pues hoy en día todo el mundo tiene WhatsApp o tiene Facebook, pues esto no deja de ser una aplicación en Android, que es como va la mayoría de teléfonos, tiene la misma interacción o de la misma manera que cualquier tipo de aplicación de Android, y por lo tanto yo creo que es muy cómoda de usar, no obstante nosotros organizamos este tipo de jornadas y cursos por cada uno de los núcleos selectivos que tenemos, que aprovecho para comentarte que tenemos núcleos selectivos en Castilla y León, con un centro de reproductores en Ovigén, en Toro, Zamora, el centro de reproductores que está en nuestra propia sede en Fuente Vaquero, en Granada, y también tenemos un centro de reproductores aquí en la Diputación de Córdoba, donde cada uno de estos núcleos selectivos se dota de los machos que tenemos en estos centros, hacemos inseminaciones también a través de estos centros de nuestros ganaderos del núcleo selectivo, y organizamos cursos como este para hacerle ver a los ganaderos que es una herramienta útil, que te permite conocer los datos que se generan de tu trabajo diario, que tú a veces por estar tan metido dentro de la granja no eres conocedor de cuáles son tus parámetros de la granja, pues te los facilitamos, los conoces y puedes tomar decisiones que económicamente te van a ser mucho más rentables. Y además para hacer esas gestiones no me tengo que salir de mi puesto de trabajo. Efectivamente, esto lo lleva... Me ahorro desplazamientos y me ahorro un montón de cosas. Y comunicaciones, de llamadas del teléfono, del papel, todos los ganaderos pues es muy frecuente que apunten en una libreta todo este tipo de cuestiones que ahora mismo se manejan con el aparato, se comunican y te las devolvemos procesadas para que tengas un panel, unos indicadores, unas gráficas, está muy bien presentado al ganadero para que rápidamente pueda saber cuál es el estado de su granja. Y además está viendo antes que yo le doy el botoncito y me dice el número de cabeza que tengo, los nombres de mis animales, cuando ha nacido, si es bueno o no bueno, de dónde viene, me aconsejan si lo tengo que dejar o lo tengo que mandar al madadero. Efectivamente. Eso es un... Los controles lecheros, aquí nosotros, Antonio, la dinámica de trabajo en las asociaciones de caprino de leche, pues se hacen unos controles lecheros a través de centros autonómicos, están gestionados de manera mancomunada por varias razas, incluso especies, en algunas comunidades pues está el vacuno, el ovino y el caprino, y estos centros autonómicos pues organizan la gestión de los controles lecheros. Normalmente en el núcleo selectivo, en nuestra asociación al menos, se viene trabajando en A4. A4 significa que se controla cada cuatro semanas en el ordeño alternativo de mañana o de tarde, porque esta raza ya en la granja que estamos trabajando intensivamente, pues tienen dos ordeños diarios. Entonces, esta información que se recoge a través del control lechero, individualizado por cabra, y te dice pues los litros que ha dado en ese control y se hace una analítica para medir grasa, proteína y extracto seco, que es como se paga en definitiva a la leche, pues esta información la tenemos también de manera que el ganadero conoce exactamente aquí qué animales tiene en producción, cuál es su pico de media de productiva, qué animales están secos, cuáles le toca cubrirse, te dice, te avisa de cuáles tiene que hacer diagnóstico de ecografía, qué paridera te viene y cuántos animales te van a parir en marzo. Es decir, te va adelantando unos hitos que te posibilitan prepararte, contratar a una persona para la paridera, proveer un poco y adelantarte a las circunstancias. Esta cabra yo creo que es la mayor productora de leche, ¿no? Ahora mismo Antonio, pues los datos así lo dicen, ¿no? Es cierto que, bueno, sin desmerecer a nadie, tenemos un sector de razas caprino de leche que yo creo que es la envidia de muchos países de Europa y del mundo, además con, bueno, con una fertilidad y con una capacidad de producir todo el año importante y la verdad es que, bueno, yo para mi sorpresa es una raza que se exporta asequiblemente bien, tenemos problemas sanitarios que es un poco lo que nos complica a veces la exportación, pero hay interés en toda la zona de la cuenca del Mediterráneo, ya sea Italia, Grecia, todo lo que es Oriente Medio, Sudamérica, y bueno, de hecho se están mandando semen y animales a algunos de estos países. Y en Briones también para México. Bueno, se han enviado y sobre todo dosis seminales porque es más económico y que entendemos que es una forma más cómoda de, en fin, la verdad que aquí lo que nos falta un poquito es que diplomáticamente las administraciones públicas nos facilitaran un poco estos contactos y estos protocolos de trabajo entre los países a los que queremos exportar, pero la raza ahora mismo compite perfectamente a nivel internacional y con unas producciones que, bueno, que hacen ser de las razas estrellas en el mundo. Y que los ganaderos mexicanos han visitado ya las instalaciones. Vimos que también la cabra palaqueña ha salido a Francia, o sea, que eso es una cosa muy interesante. Sí, la verdad es que sí. Hoy día, es que tenemos que hablar de tantas cosas que ya digo que se me van, pero hoy día ¿la cabra se puede estabilizar o tiene que ser campeana también? ¿Cómo se está criando? ¿La cría de la cabra cómo es hoy en día? Pues la verdad es que, Antonio, te decía también que comentabas un poquito previamente, hay varios sistemas productivos, ¿no?, tanto de nuestra raza como de otras razas en España, dependiendo un poco de la zona en la que te ubiques. Hay zonas de sierra donde la ganadería extensiva es lo que más se desarrolla, aprovechando los pactos del monte, donde hay unos ganaderos, digamos, que están habituados a hacer ese trabajo así y que funcionan muy bien. Pero es verdad que ahora mismo el mercado, tal y como se está desarrollando, sobre todo ahora en este último año y de aquí en adelante, pues necesita que el ganadero tenga unas condiciones productivas muy óptimas, tiene que tener una alimentación muy bien controlada, no solamente en la calidad, sino en los precios que es capaz de conseguir, una sanidad muy buena, porque se paga también la sanidad en la leche. Entonces es cierto que, competitivamente hablando, quizás el ganadero de intensivo sea más rentable, gane un poco más de dinero. Pero bueno, depende un poco también porque las instalaciones que se necesitan para estar en intensivo y para amortizarlas también es muy alto. O sea que yo creo que un poco depende, Antonio, de la zona, del tipo del ganadero que tengamos y del aprovechamiento que cada uno le dé a sus recursos. Yo es que la leche de cabra es muy parecida a la leche de la mujer. Por eso, yo he visto ya por ahí, sobre todo por Madrid, hay una marca que creo que es Guadarrama, que vende leche de botellada de cabra. Además te dicen la grasa que tiene, con todas sus características. Y eso por aquí, por Andalucía, ¿se da o no se da? Pues la verdad es que se consume menos de lo que quisiéramos, porque, bueno, pues ciertamente hemos pasado muchos años en lo que no ha habido comercialización de la leche de cabra a nivel nacional y eso ha hecho que nos habituemos, el consumidor no esté habituado al sabor de la leche de cabra, como tú bien dices, de las leches más sanas y con mejores propiedades que hay en el mundo. Y de hecho se está utilizando mucha leche, se está haciendo leche en polvo para la alimentación infantil. Fíjate si tiene buenas propiedades, que se incorpora como ingrediente en muchas de las dietas infantiles de las que consumimos y que, como sabes, es cara. Entonces, aquí hay la cooperativa del Valle de los Pedroches, la COBA, sí tiene una marca de leche de cabra específicamente, pero bueno, hay que acudir, es verdad, que a cierto grado de superficie ya de tamaño para que puedas encontrarla. Se está trabajando mucho en el tema de leche, se está trabajando mucho en el tema de la leche de cabra, ahora estamos inmersos en un proyecto para hacer una certificación de calidad de raza autóctona, que esto se capacita a través del ministerio, ha posibilitado que las propias asociaciones certifiquemos tanto el choto como la leche de cabra a través de la marca raza autóctona. Estamos trabajando por ello porque evidentemente es una vía de comercialización y de diferenciarte importante. Que, por cierto, la cabra malagueña sí tiene ya raza autóctona. Correcto, ellos han trabajado muy bien, su secretario ejecutivo, Juan Manuel Micheo, ha trabajado muy bien el tema de comercialización, organizaron una SAT allí donde nos comercializan la canal de Choto Malagueño y bueno, pues la verdad es que se han dado pasos muy interesantes. Ellos siempre me están mandando información aquí a la casa de esto y ya contigo por allí, pues, imagínate ya la información que vamos a tener aquí. La gente se va a asustar. También la cabra la toca ahí, también tocamos, tocamos todo lo que sea beneficioso para los futuros emprendedores. Y entonces, en Fitur, por ejemplo, este año, el queso de cabra ha sido de las cosas que más... Y además, Granada, que ha dado varias degustaciones, eso es una de las cosas que lleva queso de cabra, cremoso. Bueno, la verdad es que hay mucho interés y las diputaciones se están implicando mucho en cuidar el sector primario porque entienden que, bueno, que es una labor también de la Diputación y de la Junta de Andalucía, pues, el proporcionar que vayamos creciendo en valor añadido del producto, ¿no? Históricamente, la leche de cabra nacional se ha estado llevando por grandes multinacionales francesas que después nos vendían los quesos a precio de oro y que después ganaban premios de gastronómicos importantes con quesos suyos que al final estaban hechos con leche nuestra, ¿no? Porque la calidad de la leche de cabra de España es muy superior a la de otros países por esto que comentaba del pastoreo, donde aquí todavía, pues, hay muchas zonas de Andalucía donde se pastorea y esa leche, indudablemente, tiene unas propiedades organolécticas muy superior a la que está en granja en intensivo, ¿no? Entonces, la Diputación está trabajando con un paraguas que, en caso de Granada, es sabor Granada, donde está dando cobijo un poco a aquellas empresas de quesería, de aceites, de miel y cada vez que hay una feria como Fitur o feria de menor tamaño en Andalucía, pues, estos productores, estos pequeños empresarios están saliendo a comercializar sus productos y cada vez hay más demanda de estos productos en España y también a nivel internacional y cada vez el ganadero nuestro incluso está dando el paso a tener su propia quesería, que ahora mismo la normativa lo permite, tener su propia quesería en la zona donde tiene la granja y yo creo que este es un paso importante para no tener que tener esos precios tan distintos. Claro, depende de quién me compre la leche, a su gusto. Efectivamente. Estamos hablando de la Diputación de Granada que está aborcada, pero es que la Diputación de Córdoba también está aborcada. El otro día también estuviste en la granja haciendo algún convenio, ¿no? Hemos firmado, precisamente, Antonio, este sector está muy activo y hemos firmado un plan, un par de convenios de trabajo, tanto con la Diputación de Granada en diciembre, que nos tienen cedidas las instalaciones de la sede, de la oficina, el Centro de Reproductores de Macho, que es el centro, pues yo diría, de los más importantes o el más importante a nivel nacional para la extracción de semen y comercialización de semen. Tenemos allí nuestros machos, hacemos nuestras pruebas de testaje y hemos firmado ese convenio. Y en Córdoba, pues de la misma manera, la verdad es que esta Diputación de Córdoba pues se preocupa mucho de sus ganaderos, nos ha dado cobijo también en la granja que tienen ahí la Diputación y tenemos machos con los que, pues igualmente, proveemos de los mejores dosis de semen a nuestros ganaderos del Valle de los Pedroches, ¿no? Entonces tenemos cubiertos, gracias a estos convenios... Y gracias a la PDA no tengo que desplazarme siquiera, los veo tranquilamente y me dicen las características de cada uno, los hijos que tienen, yo creo que son una herramienta, otra pregunta difícil. Eso cuesta mucho. No, la verdad es que a nivel de asociación es la primera asociación en España que puso en marcha esta aplicación y que la ha comercializado al núcleo selectivo. Tenemos más de 30 ganaderos ya desde el año pasado que vienen trabajando con esta herramienta y lo cierto es que la precisión y la comodidad de trabajo y económicamente también es mucho más interesante. Yo creo que el futuro está por aquí, ¿no? El ganadero tiene con cuatro o cinco parámetros controlados los parámetros más interesantes económicamente hablando, comunica con la asociación todos aquellos hitos que se producen en la misma, le volcamos a sí mismo los datos para que ellos puedan decir, oye, pues tengo que hacer un desvieje de cabra, dime qué 25% de cabra son las que menos producción tienen o dime de cuáles tengo que hacer un recrío, dime las 75 mejores cabras para sacarle el recrío de hembras de este año. Yo pienso que el camino va por aquí. El precio está en 720 euros, incluido lo que es la PDA y la aplicación. ¿Es lo que para un teléfono? Sí, realmente es un teléfono PDA, se la queda el ganadero, además este programa, lo que es el mantenimiento y lo que se vaya evolucionando en el mismo está incluido también en ese precio. Se puede pagar cómodamente porque los socios de la asociación pues se pueden prorotear los pagos, es decir, que no hay un beneficio en la comercialización, sino que entendemos que es un beneficio que tenemos que darle la calidad de vida de nuestros ganaderos. Y, por supuesto, hemos estado hablando de la leche, pero la carne de cabrito está de verdad puesto en valor, se está poniendo, yo sé que estáis trabajando, pero porque yo creo, voy a decir lo mejor un disparate para que le guste el cordero, pero la carne es mucho más sabrosa que la del cordero. Hombre, yo pienso además que es de ser al menos tan buena como pueda ser, pero sí es verdad que el chivo ha estado siempre muy preciado. Aquellos que somos de pueblo, Antonio, pues bueno, en Navidades y demás, en mi casa no ha faltado nunca una carrereta de chivo porque es una carne excelente, ¿no? Pero es verdad que, por lo mismo que te decía de la leche de cabra, Antonio, con la comercialización, ha faltado y eso ha hecho que en otros mercados como en Barcelona es el que prácticamente demanda todo este chivo y después vaya uno allí a comerse un chivo en un restaurante de alto standing y pagues un dineral y te sienta bien pagarlo allí y ahora después aquí lo tienes a un precio irrisorio porque la verdad es que el chivo que va para Matadero, pues los precios están en torno a 40, 50 euros, o sea que valen muy poco, no somos capaces de encontrar ese nicho de mercado que nos permita diferenciarnos en el producto y no hay un hábito de consumo importante. Las grandes cadenas de comercialización, pues estamos hartos de comer carne procesada, salchichas, hamburguesas y todo este tipo de cosas y hemos perdido la esencia de la carne buena que viene directamente del campo. Pero ese también es un punto que toca por vosotros, por la asociación. Sí, nosotros trabajamos en lo que son los productos de, digamos, tanto el choto como la leche y un punto importante quizás que yo creo que incluso es más importante que este es la venta de genética. Nuestros ganaderos por el nivel selectivo que tienen lo que les interesa vender es que la mayoría de sus chivos vayan a vida. Vayan para ganaderos que quieran adquirir hembras que puedan hacer que su granja sea estímamente mejor, económicamente hablando, compra de machos para mejorar también su ganadería y la venta internacional tanto de animales como de semen. Ese es el camino que quizás en este momento tenemos que abordar con más fuerza, ser capaces de proporcionarle unos ingresos extra a nuestros ganaderos a través de la venta de genética. Javier, es que aquí el tiempo corre y se nos va tú vas a volver más si Dios quiere, pero te pido una cosa, yo te estoy escuchando hoy por la tele y ¿dónde me puedo dirigir para que me informe más rápido? Porque claro, para charlar tranquilamente ¿dónde tengo que llamar? Pues mira, ahí puedes dirigirte Antonio, como siempre tenemos una página web que en este caso es www.murcigran.es puedes dirigirte también a la página de Facebook de Capri Gran y en esos lugares pues la sede como te decía está en Fuente Vaquero en la carretera de Santa Fe a Fuente Vaquero y puedes encontrar todo tipo de información tus teléfonos, correo electrónico y así se hace a nivel además internacional yo aquí me lleva la sorpresa en el sector caprino que desconocía que la proyección y el interés internacional que hay pues es más importante que en el caballo al menos en la raza en la que yo trabajaba ¿no? Hay un interés importante por de estos países que te comento de Oriente Medio tenemos una comunicación muy fluida a través de correo electrónico y del Facebook y la verdad es que bueno, hay un trabajo ahí importante por desarrollar ¿no? Pero es que en España desde la antigüedad también este mundo del camino ha sido muy interesante y ha dejado mucho aquí lo que pasa es que a lo mejor ha sido un poco abandonado La vida la calidad de vida Antonio que tenía el cabrero no era deseable por nadie era un sector muy deprimido casi denostado diría yo y bueno pues nadie digamos joven que empieza a funcionar pensaba en meterse en un sector como este gracias a Dios la situación ha cambiado es una forma de autoempleo yo creo muy digna y muy próspera si se trabaja bien y si es constante con lo cual yo animo a todos los jóvenes que ahora mismo están por desgracia desempleados en zonas rurales que con una pequeña inversión se puede uno ganar la vida en una explotación de caprino pero tú al principio has dicho una cosa muy interesante pero antes de comprar ver y formarse hay que ir a ver y una vez que yo entre si me gusta entonces empiezo a informarme porque al amor llego digo a mí esto no me va esto no es lo mío porque sacrificado es se puede vivir muy bien puede gastar dinero pero es muy sacrificado si es un trabajo que tienes que estar muy constante tienes que estar al día a día es un animal que requiere de ordeño diario que no tiene ni de fines de semana ni de fiesta pero también te digo Antonio que con el volumen adecuado casi casi toda la granja de lo que es el núcleo selectivo de nuestra raza pues tienen una persona contratada intentan cubrirse los fines de semana intentar mantener una relación buena entre trabajo y calidad de vida indudablemente hay que estar encima como cualquier negocio pero como cualquier negocio como el que tiene un bar o tiene una panadería hay negocios que dan más siendo los mismos negocios y otros menos pero también yo sé que ahora mismo y mira que la leche está bajando como te he dicho antes pero yo sé que ahora mismo porque hablo con ellos y dice ahora se puede vivir muy bien y desahogado ha habido unos años muy buenos ya te digo viene ahora una primavera complicada por desgracia ahora cuando empezamos a tener picos de producción y se tiene más producción de leche indudablemente la industria aprovecha para abaratar el precio y bueno ese es un talón de aquile que tenemos ahí es una carta que saca la asociación para ver cómo se hace a ver cómo agrupo a mi gente y yo le doy valor a esa leche las cooperativas están trabajando muy bien ahí nosotros colaboramos con varias cooperativas y de esa manera hay muchos de nuestros ganaderos están asimismo asociados a cooperativas y defienden un poco intentan proteger estos precios intentan ver de qué manera pueden almacenar leche o conservarla como te decía haciendo leche en polvo pero después es complicado la comercialización y así como en otros sectores como en el aceite por ejemplo sabes que se permite almacenar y no sacarla al mercado para no tirar los precios pues aquí habría que articular de alguna manera para que mantuviéramos un nivel de producción lo más constante posible para que el precio también lo fuera y garantizáramos una rentabilidad mínima a un sector que es complicado porque una cosa muy importante que la alergia no existe en la leche de cabra es más digerible que la otra es que tiene una serie de ventajas de siempre y además hemos dicho que la carne y aparte la cabra también tiene la piel que se utiliza el estiércol o sea ahí se utiliza casi todo cuando te vendían los avistros y los avistros es que se utiliza en la cabra pasa igual hasta las pesugas y los cuernos también sirven para todo o sea que yo creo que es que hay que ir educando a la sociedad al consumo de esta carne que es una pena como tú dices los que tenemos la suerte de poder ir de viajar y tener amigos en sierra en llano cuando nos ponen un shotito fritito nada más en un ajo si no necesitan nada más efectivamente antonio yo siempre digo que es como el cerdo ibérico en caprino claro es que lo que pasa que antiguamente años atrás a lo mejor metían una cabra vieja un macho viejo que daba tu fillo pero cuando están las cosas bien hechas se nota si nosotros hay incluso industria antonio que te comercializan al vacío pues lo que es una pieza o una pierna o medio choto o un choto entero o sea que que ya hay formatos de comercialización que yo espero que vayan entrando en las grandes superficies para que el consumidor empiece a tener este hábito y hay una cosa que te he dicho que te has dado cuenta cuando llega aquí la difusión que tiene por internet y por internet también se está comprando mucha carne de chivo ya preparada nada más que para abrirla como te dice al vacío la caliento y me la puedo tomar estupidamente y yo creo que cuando nosotros aquí trabajemos la materia prima y le pongamos valor que eso es una que vosotros estáis yo es que me he quedado ya tengo yo conocía la cabra malagueña de porque me mandan información pero claro cuando tú es que he visto en un momento que está que capilar también está arriba si hombre nosotros estamos trabajamos en común de hecho en muchas cuestiones con cabrama y con otras asociaciones como te decía a través de una federación que se constituye para hacer control lechero que es cabra andalucía en la cual pues está la raza payoya la raza florida la malagueña está la murciano-granadina y entonces pues compartimos mucho mucho trabajo los técnicos estamos con una comunicación muy intensa peleamos por los mismos intereses cuando hay cualquier tipo de estudio de alegaciones a las ayudas que hay que hacer pues se hace de manera conjunta y me he encontrado con un sector que está muy unido muy dinámico con muchas con muchas estrategias de trabajo común y mucho por aprender yo ahora mismo aprendiendo mucho del resto de compañeros una cabra en producción de las buenas se puede comprar de 150 hacia arriba o más o menos normalmente Antonio se aconseja además por los técnicos que estos ganaderos por ejemplo que se van a incorporar como jóvenes ganaderos que se compren chivas jóvenes ¿por qué? porque el aspecto sanitario Antonio yo aquí como sabes por suerte el caballo pues tenemos un estatus sanitario muy bueno los animales pueden salir de una provincia a otra sin comunicación de guía ya estos movimientos son muy cómodos y no hay problema en el tema del caprino hay mucha complejidad en los movimientos tienes que tener un estatus sanitario pues mínimo para poder comercializar animales y esto hace que el hecho de incorporarte como un ganadero es recomendable que compres animales de granja que estén sanitariamente al máximo nivel tanto en tuberculosis como en brucelosis o sea en ese estatus sanitario y además de razas de razas puras ¿por qué? porque te garantiza unos niveles productivos que ya tenemos testados estás comprando animales que están genotipados con ADN filiados con sus padres con lo cual como tenemos esa información nos permite conocer productivamente hablando quién es su madre y quién es su padre y estás comprando una garantía eso es lo mismo que el libro del caballo que cuando te abren la carta esa grande lo que pasa es que ellos llevan más años llevando y esto está empezando y las cartas son más pequeñitas pero claro aquí había un trabajo intenso por darte el dato nada más en 2014 hemos filiado casi 8.000 muestras de animales tenemos un estatus de genotipado en nuestro núcleo selectivo que está en torno al 70-80% de animales que ya están completamente genotipados y filiados porque se ha venido trabajando estos últimos 4 o 5 años muy intensamente porque el programa de mejora obviamente con mucha más fiabilidad de los datos podemos suponer mejor qué macho es el que mejor nos está dando porque tenemos testadas a sus hijas y bueno yo recomiendo a todo el mundo que se incorpore que compre animales de raza pura que les den una garantía productiva y animales sanitariamente idóneos para empezar al máximo nivel que se dejen de aventuras que este sector no permite muchas aventuras muchas equivocaciones no, no aquí la equivocación cuesta cara Javier tú sabes que no hemos comido el tiempo agradecerte que te hayas desplazado aquí con nosotros ahora vamos a tomarnos un refresquito una copita lo que sea tú tienes que correr coche y es suficiente pero que esta casa siempre la tiene abierta muchas gracias que siga trabajando además se nota con las ganas que tú tienes de trabajar yo crees que los ingenieros agrónomos nada más que medíais desde los aviones y que va hasta ahí pie a tierra la verdad es que abundan poco aquí antes estoy rodeado obviamente por la especialidad que se requiere de muchos veterinarios expertos en sanidad y bueno hacemos lo que podemos sí pero tú también eres experto en genética ahí estamos eso es una cosa muy importante muy importante y además te gusta y te mete porque tú trabajas pie a tierra como yo digo aunque vas siempre con tu pdf perdón con tu ordenador y eso dice la gente no no yo entro en la granja y veo lo que hay si no no puedo hablar y no puedo estudiar y eso es una cosa fundamental sea aficionado no Antonio que en el cante se da en el cante de los caballos también se dice la misma palabra yo siempre digo que soy aficionado que me gusta me gusta y cuando trabajo en lo que me gusta es lo más importante bueno Javier de nuevo muchísimas gracias y sabemos y a vosotros y si hay alguno interesado ya sabéis Capri Gran pero aparte de eso hay más asociaciones llamar consultaros y si ellos tienen que venir aquí por la zona a un grupo de ganaderos a dar una charla que vienen con mucho gusto no solamente oye vente no vamos así y después haremos una visita a una granja que sea modelo claro por supuesto que se vea trabajar y lo que espero que este retinto como está con vosotros os haya servido para algo y os emplazo por el próximo día buena noche chau